Hoy, desde el Gobierno de Coalición, hemos aprobado nuevas medidas para proteger a las familias, frenar la inflación y ampliar el escudo social que desplegamos a finales de marzo para hacer frente a las consecuencias económicas de la guerra en Ucrania. Hemos acordado reducir el coste del abono transporte, los billetes multiviaje y de otras formas de movilidad un 30% a partir de septiembre, lo que dejará un abono transporte mensual de, por ejemplo, 72 euros en 50. Esta medida beneficiará especialmente a las mujeres, a los jóvenes y a la gente más precaria, que son los principales usuarios del transporte público, al mismo tiempo que contribuimos a frenar la emergencia climática. La prórroga del escudo social incluye también un cheque ayuda de 200 euros a todas las familias que tengan ingresos por debajo de 14.000 euros anuales, al mismo tiempo que vamos a aumentar las pensiones no contributivas un 15%, como ya hicimos con el ingreso mínimo vital. Además, hemos acordado con nuestro socio de gobierno impulsar una ley para crear un nuevo impuesto extraordinario a las eléctricas y que estas empresas, que han multiplicado por cuatro sus beneficios en el último año, arrimen el hombro en la gestión de esta crisis y nos ayuden a proteger a la gente trabajadora, que en mi opinión ya ha hecho más que suficiente. Este Real Decreto prorroga también medidas muy importantes, como la limitación de las subidas de los alquileres al 2% en vez de al IPC, porque quiero recordar que el alquiler es una de las facturas más caras que pagan las familias cada mes en nuestro país. A todas las personas que sentís una gran incertidumbre y miedo ante la situación económica y que lucháis cada día para proteger a vuestras familias, quiero aseguraros que tenéis al gobierno de coalición a vuestro lado, poniendo en marcha medidas que están haciendo posible frenar la inflación y hacer frente juntos a esta difícil situación. Sabemos que como gobierno tenemos que seguir trabajando sin descanso y lo haremos con la conciencia de que sólo un gobierno de coalición como el nuestro, con el Partido Socialista y con Unidas Podemos trabajando codo a codo, podremos salir de esta crisis protegiendo a las familias y a las personas y no aumentando los privilegios de los que más tienen. Necesitamos más gobierno y más coalición, pues sólo así tendremos la fuerza necesaria para impulsar las medidas valientes y transformadoras que necesita nuestro país.